Y para eso voy a pedir el aplauso de la gente que está presente porque este es un símbolo de esperanza que se manifiesta acá en el Estadio Hernández Sí, importante Raimi Exacto, Juan José, comienza la fiesta Así es Y qué mejor, con el ballet Sangre de mi tierra Música maestro, adelante por favor Es para ella Es un ritmo por tus venas Música maestro, adelante por favor 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 A toda la población pedimos Música maestro, adelante por favor 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 Música maestro Música maestro, adelante por favor Música maestro Música maestro maestro Música maestro Música maestro, adelante por favor Música maestro, adelante por favor Música maestro Música maestro, adelante por favor Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro, adelante por favor Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro, adelante por favor Música maestro, adelante por favor Música maestro, adelante por favor Dulce, dulce caramelo ¿Cuándo dicen? Yo quiero ser vocación de este principio a fin Quiero besarme de tus labios y sea tu camin Será el jabón que te suaviza, el sueño que te daña La toala que te brisa, salvo te anotar Yo quiero ser tu almohada, sobre donde ser Desarte mientras sueñas y de redormir Yo quiero ser el subiente, estar sobre tu cama Despertarte poco a poco y hacerte sonreír Quiero estar en ti más suave, doble de tus dedos Emitar el lunes más íntimo de tu secreto Conocer a la luz buena, liberado en tu vida Ser todo en tu piel Dice, todo hombre que sabe querer Sabe dar y te mira la mujer No me jodí hacer de ese amor Que conmigo y que te ve, que da y que te acime El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y me pide la justa medida No Dulce, dulce caramelo Te amo No me jodí hacer de muy a prisa De paina y me agarra, tarde o noche No he dado dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría No me jodí hacer de mí, que da y que te acime la justa medida Palmas arriba que suena la paz Ey, 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 ey Y el hombre se apasiona Y con él te estuvo en su vida Y el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer No me jodí en el desamor Y el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer No me jodí en el desamor En su vida ¡Está la paz! ¿Dónde están aquellas personas? Queridos hermanos, es un placer para nosotros Estar acá presentes, compartiendo Y aportando por todos ustedes Ese fuerte aplauso para todos ustedes Por favor, para ustedes Quienes hacen posible esto Muchas gracias por venir Y estoy seguro que con la bendición de Papito Dios Vamos a lograr el objetivo Del acelerador lineal ¿No es cierto? Seguimos con la música, por favor, de Caramelo Esa canción nos dio una canción muy hermosa Dice ¿Quién te crees? Arriba, ¿Cómo dicen? Arriba, ¿Cómo dicen? Ay, 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 va Sí Dulce, dulce caramelo Como dice Todo el mundo está jovenchando por ahí Que te estás volando del cariño que pedí Y aunque no creía lo que me hablaban de ti Ahora me doy cuenta que era cierto y descubrí Yo sabiendo que te amaba Hoy como te regalaba Siempre contigo juntabas, te engañabas Yo sabiendo que te amaba Hoy como te regalaba Siempre contigo juntabas, te engañabas ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Al hacer del amor una tonta que se me olvida lo que es ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Qué quieres tener? ¿Quién te crees? ¿Qué quieres tener? Ahí, ahí, ahí Va, 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 va Dice Dulce, dulce caramelo Como dice Todo el mundo está capitando por ahí Que te estás volando, no creí, no te di Aunque no creía lo que me hablaba de ti Ahora me doy cuenta que era cierto y descubrí Sabiendo que te amaba Aunque todo te traigaba Siempre contigo jugabas, me engañabas Sabiendo que te amaba Aunque todo te traigaba Siempre contigo jugabas, me engañabas ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Al hacerte del amor una contactación que te da mujer ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Que quieres leer, cuando tienes que creer que es La vuelta a la vuelta a la vuelta La vuelta a la vuelta Para ti ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para hacerme la buena Por tanto así de olvidar Lo que eres ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Lo que quieres tener Lo que quieres Quienes tener ¡Esa! Bueno, ahora sí Muy bien, un fuerte aplauso Por favor Para el grupo Dulce Caramelo Gracias, gracias por sumarse La vamos a dejar a la chica ahí De ahí me llevas al mercado de Achumani Voy a comprar unas cosas Y de ahí me llevas hasta la 31 de Achumani ¿Cuánto es la carrera? ¿Será 40 pesos? Bueno, vamos La dejan a la chica en la 21 Se van al mercado Compran covidita para llevar Y yendo a la casa El tipo le dice al taxista Maestrito le dice Si mi mujer por algún motivo le pregunta ¿De dónde me está trayendo? Usted le va a decir Desde Viacha Ya le dice Bueno, llega a la casa Y cabalito la mujer Se ve así Desgraciado ¿Dónde has estado todo el día? Pero te he dicho Es que iba a trabajar a Viacha Pregúntale al chofer ¿Dónde lo está trayendo? Desde Viacha Señora Le dice Ah, bueno Vas a perdonar Le dice la mujer Se estaban entrando Y el chofer le dice Joven, la carrera Le dice Lo saca 40 Y el chofer le dice Desde Viacha Es 120 Bueno Este chiste que les voy a contar Justamente me lo ha contado El señor Jorge González Que estaba acá Coquito Ahí está sentado Es un cambista Que estaba en Oruro Y le llama por teléfono A su pariente A Santa Cruz Y le dice Oye pariente Estoy en Oruro Le dice ¿Y qué estás haciendo? Estoy comiendo un char Que canga Le dice ¿Y qué es eso? Le dice Es un bife hecho mierda Dice el otro Y este otro Dicen que en Oruro En Oruro No hay varitas Porque tocan el pito Y todo el mundo Se pone a bailar Directo Y Oruro Es la ciudad Con más deudores Porque al único pagador Le han hecho monumento Bien Bien Muchas gracias Muchas gracias Ya parezco político Hablo cualquier huevada Y ustedes aplauden Dicen que la política Es lo más bajo Es lo más sucio Por eso a la suegra Se le dice Madre política Llega la suegra A la casa del yerno Y el yerno Sabía que la señora Era sorda Y la recibe Pues así De donde viene La sorda de mierda Y la otra De comprarme Un audífono nuevo Hijo de puta Mi suegra Es tan fregada Se ha metido al río Las pirañas Se han subido A los árboles Se han hecho bola Se han hecho bola En serio A ver No tienes pedestalpa Este micrófono Bueno a ver Más o menos Imagínense la mesa Del comedor El tipo sentado así Los codos así Y su cara así Llega su mujer Hola Hola ¿Qué ha pasado? Ay gracias Niño Dios pagar Tata La mesa del comedor El tipo El tipo en los codos Apoyarse así Y su cara así Llega su mujer Hola Hola ¿Qué ha pasado? Nada hija Nada Me estás ocultando No hija ¿Sabes qué ha pasado? Le he de recogerse A tu mamá De su rami Estabas viniendo En el auto Como ha llovido Le hemos tirado Una patinada Nos hemos ido Estrear contra un árbol Tu vieja No trae el cinturón Seguridad Se ha salido Por el parabrisas Se ha hecho mierda Su cara Le dice Y le dice ¿Vos por qué estás así? Es que no me quiero Cagar de risa Muy bien Un fuerte aplauso Por favor Muchas gracias Gracias por la solidaridad Muchísimas gracias El encanto de su voz Junto a estos grandes artistas Fusionan Y dan como resultado A Patricia Olivia Y el grupo Demasiada presión Fuerte el aplauso Gente linda Buenas tardes Demasiada presión Si me acompaña con las palmas Y es todo el son De tu corazón Te lo dice Demasiada presión ¡Voy bien! ¡Voy bien! Toda mi ternura Mis caricias Mi locura Mi felicidad El amor entero Desde el cuerpo aventurero Quizás Alguien más Mis razonamientos Eran como matamientos Y el amor entero Y el amor entero Y el amor entero Todo cuando pude Y cuando pude Y cuando pude Te lo regalé Decimos Y así Me quedé sin vida Me quedé sin alma Me quedé sin paz Y así Al final de cuentas No me diste nada ¿Qué le voy a hacer? Yo todo te lo di Y al final perdí ¿Qué le voy a hacer? Todo lo perdí Contigo Política Conmigo a las palmas Arriba gente linda Pa, pa, pa Estamos esperándonos En el estar en las dos Y es Todos con su acorde Te voy a la riva Y cubre de las heridas A tu corazón Como un bello cuento Me creí en tus juramentos Como creí en Dios Siempre fue esta crema En mi castillo Ocho de arena Se me derrumbó Todo fue un engaño Y al final me hiciste mal Con tu desamor Y así Y así Me quedé sin vida Me quedé sin alma Me quedé sin paz Y así Al final de cuentas No me diste nada ¿Qué le voy a hacer? Todo te lo di Y al final perdí Y al final perdí ¿Qué le voy a hacer? Todo lo perdí Demasiada presión Demasiada presión Seguimos con la bus En esta tarde Gracias por los aplausos Los estamos esperando Aquí en el estado Hernando Siles Tanto, tanto Me engañabas Que hoy mi mundo Es un desierto De silencio Y sin tu amor Cuanto, cuanto Siento ahora El poder De amarlo como Como poco Casi nada Has podido Amarme Tú Lo que ahora Me has enseñado Como no se quema Te regalo yo Somos Mis canterios Y mi boca Y hasta el aire Te despido Hayo mi vida Te regalo Así espero Que Que Venga Que mi amor Es algo grande Y que Tuyo Solamente Vale poco Casi nada Y las palmas Conmigo Las palmas Las palmas Las palmas Se reirán Y eso Malzón De tu corazón Te lo dice Demasiada presión Y las palmas Cuanto, cuanto Siento ahora De no haberte amado Como poco Casi nada Has podido Amarme Tú Como poco Casi nada Has podido Amarme Tres ojos Mis canterios Y mi boca Y hasta el aire Que despido Hayo mi vida Te regalo Así espero Que Así espero Que Que mi amor Es algo grande Y que Tuyo Solamente Vale poco Casi nada Para ti Muchísimas gracias Queremos hacerte Un reconocimiento A todo el grupo Muchísimas gracias Gente linda Y ahí tenemos Un reconocimiento Al grupo Demasiada presión Por todo el éxito Realmente rotundo Les agradecemos Infinitamente Muchísimas felicidades Y gracias por el deporte Musical Para todos ustedes Gracias Gracias por ver el video Si comprimieras que siento Al mirarte No podrías negar Ansias de amarte Si el cielo tuviera Un actor grandeante Para comparar Mi amor constante Nunca subimos Palabras de ellas Como las que te can Pulsando estrellas Nunca subimos Palabras de ellas Como las que te can Pulsando estrellas Palabras de estas Palabras de las que te an controversy ¿SI que tienes que ir a las que te can Tomena los impresiones Pulsarnos en trasera Buenas de mis tiempos Si el nuevo No hubiera una tora de arte para comparar mi amor constante Nunca suponimos palabras bellas como las que te canté pulsando estrellas Nunca suponimos palabras bellas como las que te canté pulsando estrellas Nunca suponimos palabras bellas como las que te canté pulsando estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Gracias por vivir, gracias por compartir Somos muchos de caridad, ustedes Corazones grandes, esos corazones increíbles, gracias Realmente estamos muy agradecidos Por que estén con nosotros compartiendo esto Esto que es solidaridad, de cariño Así somos los paseños y así somos los bolivianos Gracias, seguimos con nuestra música Por mi tierra linda Bolivia Por el carnaval más grande del mundo Por mi morenada boliviana Esto es Ancha Mejú Sí señor, así se baila Con mis seis lindas Esa tarde Así, así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sobre la mano! ¡Así! ¡Así! ¡Sobre la mano! Yo por tu amor, que no varía, la luna y el sol, basta mi vida, 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 Yo por tu amor, que no varía, la luna y el sol, basta mi vida, la luna y el sol, basta mi vida, por tu amor, que no varía, la luna y el sol, basta mi vida, la luna y el sol, basta mi vida, la luna y el sol, Quiero tenerte junto al corazón A la monta morada con el pepazo de los andes En el carnaval de oro Ay, Cecilia, te voy a encontrar El carnaval A la monta morita de la central En el carnaval de oro Ay, Cecilia, te voy a encontrar El carnaval A la monta morita de la central Somos felices Eso, eso Así manchas Marico Cantabal, culo, beco Cata Esa, José, José, José No hay nada, no hay nada ¡Muchas! ¿Qué tal? ¿Verdad? Es que hermoso de tenerlos a ustedes acá ¿Cuántos años ya? Desde la década de los 90, ¿verdad? Hace dos días cumplimos 30 años 30 años, imagínense, de trayectoria Fue uno de los pocos grupos que estuvo uno de los... A los 13 años Muy pequeñito Hablando de pequeños Vamos a dejarle pasar a Fabricio Con un fuerte aplauso Vamos a rogarles, a ver, una cuotita de parte de Hachamagdum A ver, a ver, a ver, vamos a ver Esta donación para la gente linda de Cáncer Nos vamos rumbo a los 11 11 millones de dólares Para el acelerador ruidial Vamos a ponerle punto final Y queremos agradecer infinitamente también A todos nuestros cantiles Auspiciadores Que están con nosotros la cascada Indudablemente Tomándose la vida Pero con gusto Gracias también a la gente de Autogroup La solución para quienes desean tener una movilidad y a crédito Se da cuenta Está con nosotros también la industria Sí, la gran, la gran invitación junto a Cóndor Esta empresa de franquicias en todo el país Y por supuesto no nos vamos a olvidar también de la gente linda Un saludo especial para Víctor Alcález junto a Cáima Gracias, gracias también al sonido que hace Está con nosotros al sonido Yes Para Reinaldito Un saludo especial Voy a rogar un fuerte aplauso por Yes, por favor ¡Fuerte! Eso es Muy bien, gracias por ese aporte Vamos a hacerle ahora sí a continuación La entrega de este reconocimiento A nombre del gobierno autónomo departamental De La Paz Con la firma de nuestro gobernador El doctor Félix Pazzi Paco No, gracias, realmente esto es una organización muy bonita Y realmente de corazón Porque bueno, este Quisiéramos que más gente se venga al estadio Usted señora que me está viendo Ya terminaron de comer los chicos Mi esposo Ahora vénganse a la telemaratón Hay infinidad de grupos Mucha alegría Y sobre todo Usted se va a sentir mucho más alegre Haciendo un aporte para esto Que nuestros hermanos necesitan De todo corazón Rosado en mi tierra Rosado en mi sueño ¡Rosa en mi sueño! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Vamos! 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 Ay, los dictador de mi vida, dándeme un corazón El encanto de tu voz es la fuente de inspiración Sin ti no viviré, sin ti no lloraré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Sin ti no viviré, sin ti no lloraré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Él es razón de mi vida, que nunca olvidaré Vives dentro de mí como sangre en mis penas Y ya no puedo dar esta pasión que me quema y me quema ¿Por qué no regresas y mejor a mi lado? ¿Por qué no perdonas mi boca pasión que al ver soy humano? ¿Por qué no comprendes que es imposible? ¿Por qué no te olvides que no te olvides que no te olvides que es imposible? No fue mi intención, aún no puedo quitarlo Me robó tu amor de un amor Y las palmas arriba que suelen Es imposible ya arrancar tu recuerdo Para mi corazón hay una obsesión que me estás convirtiendo Vives dentro de mí como sangre en mis penas Y ya no puedo más esta pasión que me quema y me quema ¿Por qué no regresas y mejor a mi lado? ¿Por qué no perdonas mi boca pasión que al ver soy humano? ¿Por qué no comprendes que es imposible? ¿Por qué no te olvides que no te olvides que no te olvides que no nabiendo la vieja es imposible? No fue la intención, como de evitarlo Un error, un error de amor Un error, un error de amor Un error, un error de amor Un error, que mil costales y de oro Vale más, un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho, junto a ti Y soy muy feliz contigo Valgo mucho, para mí Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo, para siempre Vale mucho, con gran amor En el perdón ha crecido Hoy ser el llanto siripido Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas, para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo, para siempre Genial Genial, genial, genial Amor, 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 amor Mariachi, los reales Amor, 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 amor Amor, 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 amor Quiero volver a mirar tus ojos Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cara a respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si reclamaste aquí mi corazón Y mi amor Has te dado mi alma Y mi sangre Corre por tus penas Y tu sangre Me hace estenecer Contigo Muchas gracias ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Estamos en un lugar doido ¿Cómo te voy a olvidar? Búsquema experimentada ¿Dónde se hace el segundo lugar? En mi conoces esperada Y te miro Y me miras a mí Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sientes en verlo Mirándote el espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo Sin tiempo yo solamente hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que me imaginé Que iba a ser así entrega de mi amor Hacia mí Si a pesar de tantas piedras El río sigue en su cauce ¿Cómo no le seguiría si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si me ha sido para amarte Si a pesar de tantas nubes Él solo puede alumbrarte Como el diadurario Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena de la alma mía Morena de la alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena de la alma mía Morena de la alma mía Con tanto amor para darte ¡Gracias! ¡Griposa negra! El amor llega así de esta manera No nos tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan El amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El cauna de verdece Ni guamachito florece En la zona se revienta Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta Que un corazón ha amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo destrozado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra llena Caballo viejo no puede perder La flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Ay, 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 ay Ay, al sol de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la carne Va buscando sus amores Es la negra soledad Soledad, soledad Por eso le digo mi negrita Bosa que caramba Con su pollera colorada Pa' que no le haga Mi negrita ven a gozar Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita Bosa que caramba Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada A ver la mano ¡Quieto! ¡Abre la cuancha! ¡Ahí está la cuancha! Si yo fuera presidente Pesaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo Somos los niños y un de los Alzando nuestra agricultura Todos los niños queremos Que el futuro sea mejor Si yo fuera presidente Pensaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo En nuestro hermoso país Cantemos todos unidos Por nuestro futuro feliz Si yo fuera presidente Pensaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo Si yo fuera diputado De este suelo oliviano Sería parlamentario De los derechos humanos Si yo fuera presidente Pensaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo En nuestra tierra en la que vivo Niña, mi tatarabuelo En ella hicieron cultivos Mis padres y mis abuelos Si yo fuera presidente Si yo fuera presidente Pensaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo Todos los seres humanos Disfrutaron de su instancia Nosotros disfrutaremos De su cultura y democracia Si yo fuera presidente Si yo fuera presidente Pensaría en los trabajos Pesaría nuestra gente Educación y trabajo Educación y trabajo Educación y trabajo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Néctar en vivo! Para si besas tu linda boca Y quiero que seas mi enamorada Para que seas tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Y de loco solo tú miras Porque si lo dices con palabras De tu niño muero de dolor ¡Eres mi enamorada! ¡Ay amor! ¡Eres mi enamorada! 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 Para la linda gente del norte ¡Suelta! ¡Es el grupo de estas! ¡Eso! ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! ¡Es para ti! ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! ¡Manzalén! ¡Con amor! ¡Manzalén! Y busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! ¡Por favor! ¡Reye de la cumbia! ¡Eres mi enamorada! ¡Eres mi enamorada! Televisión de Nucolera, los reyes de la Rúmula, para ti. Suelta y Nostrosa, papita, el entero, por cariño, el mejor director del mundo, papita y Nostrosa, suelta dice. Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así. Yo me digo, no te he sufrido, suéltame, déjame vivir. Me tienes un amado, no me dejes respirar Un sedo se me vuelve loco, no quiero vivir así Una palma, 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 vamos Olivia ¡Fuera! La última noche pasaré contigo, que estará el final Pero si prometes que vas a cambiar, que estará el final La última noche pasaré contigo, que estará el final Pero si prometes que vas a cambiar, que estará el final Como dicen las chicas de La Paz, a ver Excelente, cerramos con broche de oro Quiero que sigan bailando, quiero que sigan moviendo ese cuerpo Sandra, póngase de pie Mi querido Jaimito, póngase de pie a bailarse dijo Porque se despide con buen ritmo Los auténticos reyes de la cumbia Aquí están Nectar Hacemos las diez últimas entonces ¡Chocando! ¿Listos vamos? Suérense Nectar Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale por qué llora mi corazón Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale por qué te he dejado de querer Pregúntale también, cuántas veces te vi tu dolor Lo que hice fue querer, lo que hice fue amor Dime pa' gastar mala mujer Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Dime pa' gastar mala mujer Dime pa' gastar mala mujer Para Griselga, toda la cumbia 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 Cumbia, cumbia Nectar, Nectar Los reyes de la cumbia Palacio, palacio Para Griselga, dice, dice, dice Y para Kevin Suani ¿Quién quiere decir? Guantarlo El dolor Rina muchachita, el dolor de andara Busca tus cariciares, tu gusto, si tu amor No me dices ¿Qué? El primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora Que triste soy He perdido ese cariño que es el niño Viva muchachita, donde andara Busca tus cariciares, tu gusto, si tu amor Esa palma A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Suela Esa palma Como dice Dice la gente Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos sabores en la vida Tu cariño está lleno de mentiras Tiene tantos sabores Que eres pecadora Como cantanla pecadora Que eres pecadora Pero mi corazón No te adora más Que eres pecadora Que eres pecadora Que eres pecadora Que por nada diga el mundo Te amo señora Y por la escazca Y por la escazca Vete fuera Y para Célea Montserrat Y vos, amores Soy Ena No, no, no No, no Yeah ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Chau, gente linda! ¡Ahí está, Mauricio! ¡Es linda de la paz! ¡Perfecto! ¡Que siga colabrando! ¡Apoyamos! ¡Vaya, pusieron fuerte! ¡Pusieron fuerte la gente de Néctar! ¡Un gran grupo! Y una evaluación hasta esta hora, señora Maciel, buenas tardes Una evaluación de todo lo que estamos viendo hasta esta hora No, hasta esta hora estamos muy bien Hemos empezado como un artista, nos ha dicho muy pocos Pero muy solidarios, corazones Pero cada vez nos estamos llenando más Estamos viendo que la gente está concluyendo Pues y seguimos invitando a que la gente se sume Están viendo los grupos, la calidad de música Que nos están ofreciendo tanto los grupos nacionales Como internacionales Y estos aportes que están llegando Que son tan significativos para nosotros ¡Súmense, por favor! Todavía la tarde es larga Y todavía la noche nos falta Muchas gracias Buenas noches, antes de todo No quería pedir un grito para las juguetes de nadie, chicas Un grito para las bellas ladronas del virus de amor Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a presentar al grupo de revelación de momento La mano arriba así, la mano arriba así, la mano arriba y la manito, la manito, la manito, la manito para arriba La manito, la manito, la manito, la manito para arriba Y el culito y el culito para abajo, y el culito y el culito para abajo, y el culito y el culito para abajo Así Escucha ¡Y aquí es algo! En la casa de la luna, tranquila, en mi sonido Yo estoy muy feliz, en su tapón no me miras Pero si será Dios, no fui, corazón de irte Yo te lo juro, yo te vi, que yo tengo encima de mi Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi Y me algo aquí, yo te vi, yo te vi Eso sí, que tú una broma, esa no vestido Eso sí, que tú no vestido Eso es lo que me ponemos Déjenme jamás, cómo me pones tú Eso sí, que tú no vestidas Eso sí, que tú no vestidas Se puede podernehmer De demostrar que te quieres Me refiero o no te vi La cura es la locura La otra o No hay no más Y me caí de tu corazón, de corazón, de oscura, tu promoción de amor Me ha acontecido nueve noche pasaste, yo te tenía en boca a boca Y se mirocha, tú mi mamá votaste, yo te voy a dar cuenta de ti Yo, 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 necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú, que me ponga bien acá, tú no me pones tú ¡Me necesitas! Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú, que me ponga bien acá, tú no me pones tú ¡Viva la vida! ¡La pura sabrosura! ¡Emociona el momento! Si no me lo ponen te digo, pero por el sueño no te alcanza Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú, que me ponga bien acá, tú no me pones tú Necesito una droga, necesito una droga Llamada tú, que me ponga bien acá, tú no me pones tú ¡Viva la vida! Llamada tú, necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú, necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Y aquí comienza el show internacional que la aglomación de moda ¡Esto es la pura sabrosura! Y mi cabrita, suena totalmente en Dios Escucha Te quiero a ti, te quiero a ti Amor, no me digas adiós, no te enganzas No dejes que todo se te viene a salir Recuerda la vida que humilla a su amor No dejes que todo se te viene a salir ¡Como dices! Te quiero, te quiero a mi corazón de atrás Y no dejes que todo se te viene a salir Te quiero, te quiero junto a mi alma Te quiero conmigo, te voy a decir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor, te dejes de ir Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Y que te llamo y que no olvide Y no te vuelves a vivir Y que me están viviendo loco Y que siempre no estás aquí Y que yo nunca encontraré Y los deseos de vivir Siempre me voy volviendo loco Pues ya ves que no hay que seguir Toma tu fundos, barro, 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 barro Y que te quiero a tus cartas y no volví a pensar Y que te llamo y que no olvide Y que tú no te preocupes Cuando nunca preocupes Que esa noche Se te va bailando sin hippie Yo no veo No te lo sé, no te lo sé Ya, 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 ya Te lo traes, el mundo no giras Y te lo sé, no te lo sé Te lo sé, no te lo sé Ya lo paso por tu lado 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 Te lo sé, no te lo sé Y me di sorrisas a mí Me he dado ya lo que es tu mejor así Y escucha Con pasión de vara y poniendo estilo Maragando la diferencia ¡Fuice, fuice! ¡Same tú! Caliente y humildad ¡Dos en uno! ¡Uepa! ¡Todo el mundo de pie! ¡Cuál es la mano arriba! Vamos a pegarnos como animales Sin necesitar el guetón dale Sigue bailando mami no pares Acerca el camino a la alondale Vamos a pegarnos como animales Y yo Hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila Y me deja con las ganas Y me deja con las ganas Hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila Y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo menejas Cuánto quisiera hacer del amor Enséñame lo que es Si necesitas Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acerca el camino a la alondale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Si necesitas reggaetón dale Mami no pares Acerca el camino a la alondale Vamos a pegarnos como animales A ver quién va a hacer travesuras esta tarde Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te quedé muy sabia Pero vas a caer Es la única mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido para tenerte Yo no te quiero como placerte Tú te activas ¡Como viva! Dime si conmigo quieres hacer travesuras Travesuras Es una locura Y esto está bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Es una locura Y esto está bien dura No me puedo contener 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 Mami que me estás haciendo Yo no te doy mi tiempo Hay un detalle que a mí se me cae De tu cuerpo Y cuando te pones a amar Mi mente está Imaginándole el momento Y lo abren a mí si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos llenando de placer Y más Lo que me quieras te lo voy a dar Y si te tiro no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que no vas a olvidar Lo que no vas a olvidar Aún tranquila déjate llevar Una aventura te va a dar ¡Eh! 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 Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Me mata verte con él, al saber que él toca tu piel Tú sabes bien lo que yo siento, déjalo escribamos nuestro cuento Me mata verte con él, al saber que él toca tu piel Tú sabes bien lo que yo siento, déjalo escribamos nuestro cuento Yo vivo con ese que empezamos a hablar, leíamos con la cosa que recordaba a tu vez Terminamos con la llamada pa' madrugada, pero siempre había algo de lo que no me olvidaba Es que tú tienes a otro y eso me está matando, porque tú me gustas como nadie me ha gustado Es que no me he desimportado, me daba miedo decirlo en un momento muy ligado Solo apunto algo en claro, bebé, no me importa mi pasado, solo quiero estar a tu lado Yo vivo con lo que diga la gente, el corazón siempre sabe que es lo que quiere Me mata verte con él, al saber que él toca tu piel Tú sabes bien lo que yo siento, déjalo escribamos nuestro cuento Me mata verte con él, al saber que él toca tu piel Tú sabes bien lo que yo siento, déjalo escribamos nuestro cuento Aunque tengo enamorado lo nuestro no será, por tu amiga o tu amigo que nos impide estar A veces elegimos mal y nos vamos con la persona que no amamos de verdad Hoy te vi sentado por primera vez, pero piensa que no te puedo tener Es un amor prohibido, yo lo sé muy bien, quisiera algún día volverte a ver Bueno gente, muchas gracias, la verdad de parte de Jay sigue yo aportando con un granito de arena, gracias Muchísimas gracias, gracias a ustedes chicos Saludamos a través del pueblo también, un abrazo grande, desde la sede de gobierno, el estado internando cines en La Paz Vamos a ver el otro lado, vamos a ver el otro lado, cómo está la luna del frente Nos ponemos de pie por favor, todos, salgando entonces Saludamos, ahí está el Tobón, eso, qué lindo Bien, muy bien, ahí está entonces, estamos saliendo a todo el país Gracias a televisión universitaria, sobre todo también, la tecnología, como es este nuevo La gente sigue saludando en la línea, también, la gente sigue saludando a la calle Hola, 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 jálame la bola, bola Hola, hola, se escucha ya, se están siguiendo, che Buenas noches, querido público paseño Eso, así me gusta, primera vez que te equipadas, Caico canta para 55 mil personas Hola, 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 sí Pero no importa, los que están en su casa ya van a llegar Hola, 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 hola Hola, hola Hola, 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 sí Ya, como sea, ya, probablemente nos van a medir Pero antes, pues, buenas noches, estamos viendo gringuitos dentro aquí, hermano A ver, un saludito, pues, entonces, para ellos, gringuitos Bueno, pues, como deben hablar, es, aquí, treman, jipanes, french, american, fe, pola, ye Ahí está, ahí está, ahí está Eso está, que no piensen que también, potosí, somos tan aranchos, ya Aprendemos idiomas extranjeros también, por si acaso Sí Bien, a ver, antes de que todo, vayamos a dar nuestro inicio a nuestra presentación Los taquipayas, Caico, en forma seria, quisiéramos, pues, agradecer la presencia de todos ustedes Sabemos que acá está el gran deseo de contribuir a esta campaña del Telecáncer Nosotros, que sabemos cantar y somos cultivadores de nuestro folclor Queremos también ser partícipes de esta, de toda esta telemaratón Y lo que vayamos a hacer en el transcurso de nuestra actuación Que sea del completo agrado de todos ustedes Y todos los aportantes, pues, estamos esperando con los brazos abiertos Para ese impulsador lineal que tanta falta nos está haciendo Un aplauso, entonces, para ustedes Que nosotros queremos deleitarles con todo lo que sabemos hacer Gracias Si ese acelerador lineal hubiese habido hace años Nosotros no fuéramos tan mojos El cáncer nos ha afectado a nosotros ¡Octara! ¡Abre la palma! ¡Abre! ¡Abre la palma! 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 ¡Abre la Volveré, volveré, pronto a tu lado, tengo razones para decirte que te quiero, te amaré, te amaré, y estarás cerca que te quiero, te están gustando las flores de aquel día, volveré, volveré, pronto a tu lado, tengo fuerza y para decirte que te quiero, te amaré, te amaré, y estarás cerca que te quiero. Música Te deslizas como el agua y me ríe, no te irás, no te irás, porque tú te irás, te fundirás, tú dejarás, te dejarás. Música No podrás, no podrás, volverás a tu lado, te deslizas como el agua y me ríe, no te irás, no te irás, porque tú me quieres, si algún día tú dejarás de ti, no podrás, no podrás, volverás a tu lado, Música 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 ¡Aplausos! Muy bien, tenemos acá también un reconocimiento que queremos hacerles entrega, por favor, Gabriela va a entregar este reconocimiento a los Taquipayas Kaiku, muchas gracias Taquipayas Kaiku, apoyando esta noble causa. ¡Aplausos! El aplauso fuerte para Taquipayas Kaiku también esta noche. Gracias a los Taquipayas Kaiku, muchas gracias por estar su lindo. ¡Siempre Maya! ¡Aplausos! 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 ¡Siempre vayas desde el corazón de Bolivia! ¡Sachachi! ¡Siempre vayas desde el corazón de Bolivia! ¡Siempre vayas desde el corazón de Bolivia! No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si tus besos se encontré, todo este dolor que ha salzado No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si tus besos se encontré, todo este dolor que ha salzado Para ti, Iván Vázquez, y en mi espalda ¡Vamos a fuerza! Baile, baile, baile buena ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sentir? ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sentir? No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si tus besos se encontré, todo este dolor que ha salzado No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si tus besos se encontré, todo este dolor que ha salzado ¡Vamos bailando con fuerza, polero! ¡Vamos bailando, polero! ¡Vamos bailando, polero! ¡Vamos bailando, polero! Una ciudad, ese aplauso para siempre mayas Ese aplauso fuerte de todos ustedes Lorren este grupo, sin duda alguna, representativa de nuestro país Además, por la chelita rojo, marido y verde Que siempre los vemos, siempre mayas en este escenario Siempre representando de gran manera al folclore boliviano Y en esta oportunidad vamos a brindarle el reconocimiento correspondiente Llamamos a Gabriela, por favor, para que haga entrega del mismo Al arte, al folclore, en esta jornada de solidaridad Donde es tan importante la participación de estos grupos Que integran a gran multitud de gente Uno de los más esperados grupos de la jornada Así es, ahí está, muy siempre, vaya, muchísimas gracias Muchas gracias por estar presentes esta noche con nosotros Acá en el Estadio Hernando Siles, en esta Telecáncer 2015 Una vez más vamos a recibir en este escenario Y les vamos a agradecer, gracias por haber estado con nosotros Ese grito fuerte, vamos a gritar fuerte, ¿ok? Fuerte el aplauso para... Siempre Mayas Siempre Mayas, los originales, sí señor Quisiera decirte amor, mucho chileche Quisiera besarte y abrazarte, nada por mí Y ya sí, a los pies, casi fue con fuerza Si se puede bailar, pero así no comenzamos Los Mayas Y ya sí, a los más esperados grupos de gente Y ya sí, a los más esperados grupos de gente Y ya sí, a los más esperados grupos de gente Y ya sí, a los más deseos que hay que ir a estar en este escenario Con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera entregarte todo, todo mi corazón, porque caballón te abra, te quiero de verdad Quisiera entregarte todo, todo mi corazón, porque caballón te abra, te quiero de verdad Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte Hasta el día en que la muerte me alegre Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero, quisiera besarte y abrazarte Hasta el día en que la muerte me alegre Hasta el día en que la muerte me alegre ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera negarte todo, un poco mi corazón Vaya como yo, mucha verdad, que te quiero de verdad Quisiera negarte todo, un poco mi corazón Vaya como yo, mucha verdad, que te quiero de verdad Te lleno y te detené, te amo y te amaré Hasta el día de la muerte te hable que de mí Te quiero y te detené, te amo y te amaré Hasta el día de la muerte me hable que de mí Muchísimas gracias amigos Que más personas desde sus casas se animen a aportar, se animen a venir hasta acá Una invitación por favor Creo que así hacíamos la invitación a nuestro Hernando Cides Bueno, siempre me hayas aportando con un granito de arena Lo que sabemos hacer con nuestra música Los esperamos a generar, apenas empieza la fiesta Muy bien, gracias 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 Gracias